INDIVA INDIVA me dio la oportunidad de empezar mi carrera profesional hace nueve años, recién salida de la universidad. Testar, implementar y impactar ideas. En INDIVA logro integrar esas ganas de superación empresarial con mi pasión por la mejora de la salud animal. I would like to invite you to become part of this exciting environment and join INDIVA for its future growth.